El próximo martes se celebra en Nicaragua el Día Nacional del Periodista y aunque la libertad de expresión no es patrimonio de los periodistas, sino que es un derecho constitucional de todos los ciudadanos, este es un momento propicio para evaluar el estado de la libertad de prensa en el país. En Nicaragua no existe censura previa ni hay periodistas presos o desaparecidos, pero en los últimos años se ha producido un proceso de concentración de la propiedad de medios televisivos que limita la pluralidad de información y opiniones y los periodistas reclaman la existencia de una política oficial de asedio y presiones que incluso redunda en la autocensura. Nuestro colega Álvaro Navarro conversó con reporteros de distintos medios de comunicación y les preguntó si pueden cubrir la información pública en libertad o si acaso existen alguna clase de restricciones y esto fue lo que respondieron. La libertad de expresión, el acceso a la información es algo consagrado de nuestra constitución y que debería de tomarse muy en cuenta, muy en serio, para servir al pueblo. El pueblo demanda información útil, veraz, el pueblo necesita estar informado y a veces hermano, no solamente pensar de que es por asuntos políticos, porque en el caso mío, que cubro la fuente económica, me interesa mucho hablar de cosas buenas que están pasando en el país y que a veces necesito información de cosas buenas que se están haciendo, ya, y no es para cuestionar ni a veces ni para, qué sé yo, criticar algo, sino simplemente necesito elementos, elementos de fuerza que puedan ayudar en mi nota, pero eso ni siquiera ni eso. Algunas instituciones del Estado no son tan viables, entonces lo que hacemos es tomar como referencia algunos medios del Estado para que ellos nos proporcionen la información y no quedarnos fuera de la temática central de los medios de comunicación. Prácticamente el periodismo independiente está bloqueado, el periodismo libre, el periodismo de libre albedrida, que puede perfectamente manifestarse, está muy limitado en el exceso a la información. Hay un predominio absoluto en el sector oficialista que es el que está penetrando todos los sectores y por lo tanto, en ese sentido, los efectos de la información pueden ser lógicamente parcializados. Eso es una limitante que estamos enfrentando. Yo creo que tanto la empresa privada como el gobierno, porque ambos están de alguna manera obstaculizando nuestro trabajo profesional, creo que deberían de abrirse un poco más porque tanto les conviene a ellos que se divulgue como a nosotros llevar el trabajo e informar a nuestro pueblo. Las instituciones del Estado debieran de tener una amplia apertura a los periodistas en temas sensibles como lo que está azotando la enfermedad del Zika en Nicaragua y si vos vas al Ministerio de Salud a buscar ese tipo de información de cuántos casos o orientaciones a las poblaciones, creo que tienes las puertas cerradas a estas instituciones. E incluso han venido haciendo filas también instituciones a veces como la Policía Nacional y el Ejército. En algunas ocasiones nos invitan cuando ellos quieren, pero no cuando nosotros solicitamos la información y muchas veces nos invitan pero tampoco se nos deja preguntar. Entonces es una limitante para nuestro ejercicio periodístico porque muchas veces le tenemos que dar a la gente información incompleta o buscamos datos de años anteriores para darle una aproximación pero no es una información completa. Nosotros como periodistas estamos conscientes de que no estamos dando la información como debería de ser. Hemos sido víctimas de espionaje, he subido a redes, a YouTube, notas específicas que nosotros conocemos han salido de oficinas de relaciones públicas como tratándonos de que estamos metidos en algún grupo o que protegemos o que nosotros estamos afín a un grupo delincuencial, que en este caso con los llamados grupos rearmados cuando dábamos cobertura a una situación en Honduras nos trataron de involucrar, digámoslo así, como que nosotros por poco caemos con las manos en la masa. Así decían las noticias de fuentes conocidas. Sabemos que salieron esas notas de una institución del Estado. Se me hackearon mi cuenta y por eso yo hice una denuncia en el CENIT y manifesté de que no me hacía responsable de cosas que tuvieran que ver fuera de la ley porque mi trabajo y siempre en mi vida ha sido dedicada a los medios de comunicación y no voy a poner en entredicho en ningún momento esa posición. Ese hackeo entonces a tus cuentas electrónicas, ¿cómo lo interpretas vos? Es una persecución que existe contra algunos periodistas que no compartimos la línea política del gobierno. Es más, fíjate que yo tengo programado en mi correo electrónico que me informen dónde se abre mi Facebook, por así decirlo, y se abre en Esteli. Yo tengo tiempo de no ir a Esteli. Esta situación que te estoy relatando ha llevado a muchos periodistas a la autocensura y creo que eso es lo peor que puede ocurrir cuando ya el periodista, por temor, sea por riesgo físico o por temor a una acusación en los tribunales, porque mucho se... eso puede... la amenaza te voy a llevar a los tribunales, entonces el periodista prefiere, opta por callar o no publicar una información, pero lo más preocupante es cuando el medio de comunicación, que ya estamos llegando a esos extremos, que el medio de comunicación prefiere callar la noticia, prefiere no publicar para evitar consecuencias peores. Y para conocer más a fondo la visión que los periodistas tienen sobre este tema, nos acompaña Azucena Castillo, directora de Radio Universidad, Fabián Medina, editor de Domingo y Magazine de la Prensa, y el periodista Alfonso Malespin. Buenas noches, Alfonso, Fabián, Azucena, gracias por estar con nosotros. La mayoría de los colegas que hemos visto en este breve sondeo, se quejan sobre la falta de acceso a la información pública, evidentemente hay una política oficial, la pregunta es, ¿gana el gobierno con esto? ¿ganan los ciudadanos? ¿o acaso se quiere que los periodistas dependan únicamente de los medios oficiales para informarse? Pierde la gente, y perdemos nosotros porque violenta nuestro derecho al trabajo y al ejercicio y al desarrollo de la profesión. Perdemos todos, Nicaragua pierde la oportunidad de ver otros enfoques, que no solo sea el oficialismo, y perdemos nosotros porque los chavalos que se están formando en las universidades no se van a desarrollar igual a como en algún momento nos hemos desarrollado nosotros. Fabián, en tu opinión, ¿esta situación, esta política se mantiene igual? ¿se ha empeorado? ¿hay acaso algunos cambios en algunas instituciones? Mira, yo lo que he visto es una consistencia de un proyecto que toca la comunicación en Nicaragua de la misma manera que toca otra área, o sea, no es una acción aislada, y eso comenzó desde que llegó el comandante Ortega al poder, o sea, esto es crear una sociedad uniforme, un discurso único, un discurso donde se define lo que es la realidad de Nicaragua desde cierta cúpula y se le traslada y se tiene que ser aceptada. Entonces es como convertir la propaganda y la propaganda de un solo eje como el verdadero periodismo aquí en Nicaragua. Y eso se ha mantenido desde el comienzo hasta ahora avanzado en cuanto a concentración de medios a tal punto que son poquísimos los medios que pueden establecer a esta altura un discurso diferente al poder. Y eso es una cosa que debería tocar las alarmas en todos los nicaragüenses porque cuando no queden voces que digan algo distinto, toda la sociedad habrá perdido, incluyendo los más orteguistas, porque esos mismos orteguistas necesitan conocer cosas que ahorita no saben a través de los medios independientes. Y la prueba de ello es que cuando han tenido problemas con el poder, a donde recurren, es a los medios independientes. Este primero de marzo se presentará un nuevo libro de Guillermo Ruchú, el director del Observatorio de Medios de Cinco, que se titula Libertad bajo asedio, en el que documenta con mayor detalle este proceso de concentración de la propiedad en un duopolio de medios de televisión concentrados en el grupo del empresario mexicano Ángel González y de la familia gobernante. ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene? Hay varias implicaciones. Una es que hay menos voces y el haber menos diversidad en los medios de comunicación, la gente tiene menos oportunidades tratando de entender cuál es la complejidad que realmente ocurre en Nicaragua. Luego de eso, de repente aparecen cuestiones como sorpresas. Por ejemplo, acaba de ocurrir un choque entre la policía y un grupo armado, que ellos califican como una banda delincuencial. Hace días estaba apareciendo en las redes sociales videos de gente armada diciendo que están alzados en contra del gobierno. Pues uno de esos grupos fue el que chocó con esa tropa de policía y ahora aparece como noticia, pero eso no aparece en los medios de comunicación. Aparece a partir de que la jefatura de la policía emite una nota de prensa y dice que hubo un conflicto armado ahí, hubo un muerto, tres policías heridos y al día siguiente reportan un civil muerto que se supone que era miembro de este grupo que chocó el día anterior con una policía. Eso se debe a esa política de información y a ese nivel de concentración de medios. Entonces la realidad aparece repentinamente y se le sale un poco del control al gobierno que hasta ahora ha tenido una política buena de control de daño. Pero lo cierto es que a la gente se le está negando la oportunidad de conocer el trasfondo de todas las cosas o la liberación de los presos, por ejemplo. De repente nos dimos cuenta que había liberado a más de 8 mil personas bajo el régimen este de arresto domiciliar y nadie supo cuál fue el procedimiento que se exigió más allá de lo que dijo la vocería del gobierno. Porque nadie ha podido constatar, si es cierto, que hubo una coordinación, que se siguió un proceso tal cual establece la ley y que los jueces en realidad estuvieron sabidos y entendían lo que afirmaban. Hablemos de las consecuencias de esta política. Primero, ¿hay autocensura entre los periodistas que quieren realmente reportar la verdad y tienen que poner en la balanza el tipo de consecuencias que puede tener publicar alguna información? ¿Hay autocensura entre los ciudadanos que los medios de comunicación buscan como fuente para informarse? ¿Cómo lo están viviendo? Sí, sin duda alguna. Uno por una cuestión cultural de acomodo. La gente en Nicaragua se acomoda para no perder trabajo, para poder autosostenerse y también porque duda. Es un comportamiento a veces hasta adolescente y pone en riesgo su profesión. Por lo general he visto ese comportamiento en lugares donde sí tienen la posibilidad de desarrollar un periodismo crítico y no lo hacen porque dicen y mañana voy a estar en este canal o en esta radio o en este espacio informativo y se van acomodando al sistema y siempre están en una ambigüedad terrible. Pero en Nicaragua ha habido siempre también una tradición de lucha, una tradición de independencia y hasta hace poco pensábamos que la libertad de expresión era una conquista irreversible. Sí, pero acuérdate que ha sido también a la par los grupos de poder, han cuidado eso, los que tienen la economía en sus manos, la riqueza del país, los que tratan de proteger su capital también han comprado conciencia. Eso es una realidad. Y también han bajado la autoestima de algunos periodistas que han logrado mantenerse firme y es lo que estamos viviendo. Antes de seguir con esto, yo solo quería apuntar en la anterior pregunta, es que el gobierno también pierde. Con esto que planteaba Malespin, la prensa sacó varios artículos sobre el desabastecimiento del agua y tuvo que reconocerlo Rosario Murillo. hasta ella misma no le entregan información fiel. En ese absurdo control, ella pierde también y pierde el gobierno porque no está teniendo la información, se da cuenta por nosotros, los medios independientes, cómo anda el asunto. Así ocurrió y lo reconoció públicamente el asunto del desabastecimiento de agua en muchos sectores. ¿Cómo incide en esta política de comunicación la relación que el sector privado tiene con el gobierno? Uno, como fuente informativa, es abierto el sector privado y en segundo lugar el sector privado en la relación con los medios independientes, ya sea de invertir publicidad o de adoptar represalias como las adopta el gobierno. Mira, en esto no ha habido un comportamiento a mi criterio uniforme, sino que es dispar, pues. Sí, creo que este tipo de relación con los medios que ha establecido el gobierno es contagioso y muchos lo terminan asumiendo como decir, bueno, yo dejo de dar información o yo dejo de patrocinar a quien no se acomode a lo que yo quiero. Eso pasa en un sector, otro sector no, pues se mantiene distante. Yo creo que hay una percepción de que el sector privado condiciona muchísimo, y es cierto, en algunos casos se da, pero creo que también hay un sector que es el que habla más fuerte y el que dice esas cosas y quiere aparecer como representando a todo el sector privado cuando en realidad no lo... y la prueba es que todavía quedan algunos medios, como la prensa, pues, que subsiste exclusivamente de la publicidad del sector privado, a pesar de ser una información que incomoda al poder, pues, y que todavía hay un sector que no tiene miedo a aparecer ahí. Yo solo quería decirte algo. Creo que hay un esfuerzo también, a propósito de cómo nos comportamos los periodistas, de estigmatizar el oficio, de decir, si vos te metes en política, estás haciendo algo casi delincuencial, algo casi criminal. Aquí hay libertad para informar, aquí puedes hacer todo mientras no te metas con este sector, que es como te digo, pasa en todos los sectores. Entonces, al final, terminamos muchos creyendo que eso es una realidad, que nosotros deberíamos de evitar ciertas áreas de comunicación y podríamos dedicarnos a informar otras cosas. Hay un reconocimiento entre la sociedad del papel que juega el periodismo independiente, como la gente compra ese discurso oficial que quiere estigmatizar al periodismo independiente, es decir, esos son enemigos del gobierno y, por lo tanto, no tienen legitimidad y credibilidad para informar. ¿Cómo se ubica la audiencia? La audiencia tiene un doble comportamiento. Por un lado, y eso lo dicen las encuestas, más del 80% prefieren opinar sobre temas políticos, pero esto no significa que no los consume y que no los piense y que no los discuta en cierto ámbito. Eso pasa. ¿De dónde proviene esa perspectiva crítica que la gente logra desarrollar? Viene de diferentes medios de comunicación que no son los del gobierno. Proviene de otras fuentes de información que están en los medios locales, en periódicos como La Prensa, Canal 12, revistas como Confidencial, las redes sociales. Hay un tejido que le permite a la gente todavía discernir sobre ciertas cosas, ahora que públicamente no se atreva a comentarlas, ese es otro territorio. Pero son pocos, Alfonso, y yo puedo mostrar los dedos de la mano y creo que no me alcanzarán los 10. Bueno, tal vez si lo ampliamos a los departamentos, a algunas radios locales. La pregunta es, ¿tiene conciencia la sociedad qué cambios se producirían en Nicaragua si esos pocos medios empiezan a desaparecer? ¿Muere uno? ¿Cierran otro? ¿Otro es comprado por algún grupo que desnaturaliza su función independiente, crítica, investigativa? ¿Tiene conciencia la sociedad lo que se juega con la existencia o desaparición de estos pocos medios independientes? Yo creo que sí, ahí hay baja conciencia. Hay tal vez una pequeña masa crítica que tiene claro qué significa que se pierdan esas voces diferentes, esos medios diferentes en Nicaragua. Pero la mayoría prefiere ni siquiera pensar el asunto porque sería meterse en problemas. Lo que pasa es que ha habido un desmontaje del periodismo libre, gradual y no violento. Aquí no vemos actuando al gobierno, mano militar, llegando y tomándose, llevándose las emisiones o censurando lo que se va a publicar o confiscando los equipos, salvo algunas cosas en los departamentos. Entonces la población tiene el referente del somocismo y de la época de los ochenta. Entonces dice, mira, pero si aquí hay prensa libre porque vos podés decir lo que vos querés. Y no ve todo el contexto que cada vez son voces más ahogadas las que están quedando y que cuando se acabe la última voz, habremos perdido todo. No solo el gobierno, no solo los ciudadanos andinistas o los ciudadanos opositores. Todos habremos perdido porque no habrá esa voz que dé a conocer. ¿Qué celebramos este primero de marzo? Hay un foro de debate promovido por Radio Universidad. Guillermo Ruchú va a presentar un libro en la Universidad de Ciencias Comerciales. Hay un evento promovido, un debate promovido por el PEN Internacional y la Fundación Violeta Vargas de Chamorro. Pero además de eso hay decenas de eventos, de cocteles, de fiestas, de celebraciones que en la mayoría de los casos promovidos, no sé si supongo que con buena intención por algunas empresas del sector privado, asociaciones, etc. Pero bueno, ¿se discute algo relevante en ese tipo de iniciativas? ¿Qué vamos a celebrar el primero de marzo? Lo que nosotros pretendemos con el foro sobre derecho a la información pública es contar a nuevas generaciones porque tenemos invitados a un grupo de estudiantes de comunicación social, a uno de derecho y uno de psicología porque son carreras afines para que miren su futuro. También tenemos al doctor Mauro Ampie que va a hablar sobre la investigación que hizo CENIT, Patricio Orozco que va a presentar la investigación que se hizo Poder y Medios en Centroamérica, además de la experiencia de nosotros como Radio Universidad con Nelson Rodríguez, que va a presentar lo que nos hemos enfrentado como radio, como medio de comunicación y asimismo Luis Galeano desde la perspectiva de los medios audiovisuales. Son unos ponentes en este encuentro. El objetivo es conversar y también crear alguna alianza con los periodistas que lleguen, con los comunicadores que lleguen a este foro del 2 de enero a las 9 de la mañana en el... 2 de marzo. 2 de marzo en... de 9 a 11 en el Roberto Terán y la idea es que comenzar a hacer alianzas de protección. Mirá lo que pasó con Bonilla y estos activistas que andaban ahí por elecciones libres y transparentes. Cualquier periodista ya les pasó... Se fueron acuchillados. Sí, les metieron dos puñaladas en el toro a Bonilla y eso es terrible. ¿Qué puede esperar a un comunicador que permanentemente está dando información? Y lo otro es... Una propuesta es generar una campaña de yo no me callo ante la injusticia, ante el robo, ante la corrupción. Yo no me callo, no solo como periodista, sino como ciudadano que te están sacando al suave y de forma cínica tu dinero y por eso no progresas. Y lo otro es que cada ciudadano debe ser un periodista. Hay experiencias valiosas como los blogueros, el movimiento de blogueros que no son necesariamente periodistas, pero sí son profesionales y que están proponiéndonos algo en las redes sociales. La prensa celebra 90 años de existencia este primero de marzo. Sí, y es un hito en la historia. Es el periódico actualmente el más antiguo y el más grande todavía. Yo creo que es un referente histórico. Y yo sí creo que esta etapa, tanto son los 90 años de la prensa como el primero de marzo, es un día para celebrar en el periodismo, pero también para reflexionar sobre lo que se han dado y lo que esperan. No creo que sea un día de duelo porque hemos comprobado que estas prácticas autoritarias de silencio al final, la voz siempre termina emergiendo por otras causas, como decía Azucena, por los blogs, por las redes sociales, por otros medios, otras formas de comunicación que terminan imponiéndose. Tendríamos que hacer un régimen como el de Corea del Norte, llevarlo hasta ese punto para que ya se dejara de escuchar la voz independiente. Por allá vamos. Ya tiene una semejanza Nicaragua con Corea del Norte. A propósito de la expulsión del PNUD de Nicaragua, se ha sido un recuento. ¿Hay precedente? Me decía alguien, en 50 años no hay precedente. ¿Cómo no? El PNUD también fue expulsado de Corea del Norte, pero después regresó. Alfonso. Sí, hay mucho que celebrar. Hay que celebrar el hecho de que persiste un periodismo porfiado que sigue enfrentando al poder, al poder político, al poder económico, al poder religioso. Esa ha sido una constante en la historia de Nicaragua. La otra porque es uno de los espacios que reclama de manera consistente, aunque alguna gente no lo sienta así de fuerte, una institucionalidad que le permita a la demás gente expresarse de manera libre y sin temor a represalias. Y la otra es porque es una de las mejores formas para darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro país y de lo que podría pasar en el futuro. Gracias, Alfonso Malespin, Fabián Medina, Asociación Castillo. Recordemos nuevamente este 1 de marzo que la libertad de expresión es patrimonio de todos los ciudadanos quienes tienden el derecho y la obligación de hacerla valer.